Estamos con Flavia Macencio, que es presidenta de la Federación Argentina LGBT, es coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también es una de las abogadas que ha tenido mucho, pero mucho que ver en la... como se dice, ¿no? A veces las leyes no solamente se crean, sino que también son una constante, un río de agua muy fuerte por parte de la sociedad, porque ella ha sido una de las abogadas que ha llevado adelante los amparos judiciales para presionar que la ley, en definitiva, terminara saliendo y terminara discutiéndose en el Congreso de la Nación. Así que, obviamente, todos le agradecemos por su trabajo. Flavia, buen día. Maximiliano Lecki desde Radio Sónica te saluda. ¿Cómo te va? Gracias, Maxi. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos y cómo recordás esos momentos tan tensos en la plaza, no? Ay, qué fuerte. Estoy emocionada. La verdad es que estos últimos días venimos de mucho trabajo recordando, recordando, viendo videos, buscando archivos, y la verdad que me la pasé llorando. Tiene que ver con eso. Y ayer le decía a María y a otros compañeros de la federación que es increíble como 10 años nos han cambiado tanto. Estamos mucho más viejos y con más kilos y con hijos. Totalmente. Y por otro lado, cómo todavía nos sigue conmoviendo. Yo creo que todavía me acuerdo el grito de esa noche en la plaza. Fue increíble, ¿no? Cuando terminamos abrazándonos todos, ¿no? Ya no importaba quién tenías al lado. Alguien era y todo el mundo se abrazaba. Tal cual, tal cual. Con un grito, con un desahogo tan fuerte. Tantos años, tanta lucha, tantas lágrimas, tantos compañeros que se quedaron en el camino, tantas historias y tantas reivindicaciones, ¿no? Porque a quienes somos... Yo no soy de acá, de Buenos Aires. Soy de un pueblo muy chico. Que a todos quienes sufrimos un poco ese exilio, ¿viste? De irnos con vergüenza, sin salir del Armaño. Nada, nos cambió la vida, sin duda. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Así lo nombramos también? Se llama General Belgrano. General Belgrano. General Belgrano, un pueblito en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y déjame preguntarte, vos recién decías algo al pasar que, bueno, tenemos hijos. Y esta ley también trajo algo muy importante, más allá de permitir que las personas del mismo sexo pudiéramos tener los mismos derechos que las personas heterosexuales, ¿no? Quien elige estar con o pasar su vida con personas del mismo sexo. Pero trajo otro dato importante, que es la adopción. Es decir, que las personas, o el matrimonio igualitario, también se le abre la puerta a la adopción. Cosa que antes no pasaba. Adoptaba a uno de los dos. Claro. Eso también fue otra batalla dentro del movimiento. Porque antes, previo a eso, recuerdo que Irma Roy hace muchos años antes había logrado una diputada que impulsó una ley para que pudiéramos adoptar de forma homoparental, una sola de las parejas. Pero también esa ley tenía intrínseco esto, que las personas LGBT no podíamos adoptar porque la ley decía de adopción que solamente adoptaban los matrimonios. Y como no nos podíamos casar, no estábamos para adoptar aptos. Entonces se modificó la ley de adopción muchos años antes del matrimonio igualitario y podíamos adoptar, pero como bien decís vos, uno solo de la pareja. Nuestro hijo, nuestra hija, tenía la mitad de derechos que cualquier otro niño adoptado por otras familias. Y en las carpetas se ocultaba, se ocultaba la verdad porque tenías que decir que la persona que vivía con vos, no sé, era un gran amigo o una gran amiga. Es muy fuerte eso. Es muy triste también. La campaña también reflejó eso. Cuántos años de desigualdad en el reconocimiento de nuestras familias y de nuestros hijos. Porque uno hace el diario, ¿viste? Cuando hablan de matrimonio y se imaginan a una pareja joven de mujeres o de chicos. Y la verdad es que impactó mucho la foto de Norma y Cachita. Impacta mucho cuando Pepe grita, Pepe Sibia me refiero. Ahora me quieren dar para adoptar, que adopten mi compañero. Yo ya tengo 60 años, ¿viste? Y lo que impactó, yo no sé si vos te acordás, pero creo que todos nos acordamos. Ese histórico debate por uno de los canales de televisión, creo que fue ese 5N, entre María Rashid y el diputado Almedo. Sí, obvio. Fue, la verdad, muy fuerte, muy fuerte. Decía de todo el tipo, nosotros decíamos, déjalo hablar. María tenía una estrategia con todos nosotros, no sé si capaz que lo saben. Teníamos como María la presidenta de la organización esta, que hoy tengo el honor de presidir, de la federación, y María nos dijo, teníamos una orden sagrada, no agredir a nadie. Mirá que nos bancábamos cada insulto. Yo siempre cuento que nunca fui tan discriminada y tan insultada como en esa época. Entrábamos al Congreso y nos gritaban de todo. Éramos una aberración humana. Nunca fui tan discriminada. Los discursos incluso, no solo afuera y juntos, sino gente que decía, soy jurista, y tenía unas, y volcaba antecedentes y exposiciones que eran absolutamente discriminatorias e infundadas. Eran, decían que nosotras como lesbianas no podíamos criar hijos varones. Era gente, compañeros de la comunidad llorábamos, salíamos de ahí porque había mamás de varones, de niños. Y llorábamos, la verdad que era muy insultante. Y teníamos como una orden de no agredir a nadie. No nos prendamos en ningún comentario porque, nada, se victimiza a los agresores después si nosotras llegamos a decir algo. Entonces nos comíamos todos los insultos y María siempre decía, los argumentos que nos van a hacer ganar van a ser ellos, los de ellos mismos. Porque son tan insultantes, tan discriminatorios, tan infundados, como los de Olmedo. Dejándolo hablar a Olmedo. No, este debate se gana dejándolo hablar a él. Y de hecho así sucedió. Y de hecho así. Y déjame preguntarte, digamos, pasaron 10 años y uno ve que también la sociedad ha evolucionado. Es decir, cuando la sociedad vio, o todos esos argumentos empezaron a deconstruirse y a caerse, empezó también a aceptarlo. A lo mejor muy a regañadientes, pero hay gente que antes no lo aceptaba, que hoy lo acepta y que hoy lo toma como algo natural, ¿no? Sí, y eso tiene mucho que ver con esto que decimos. Nosotros éramos, bueno, vos creo que nos conocés, nos salimos poniendo a casarnos, y no creíamos tanto en ese amor romántico. Pero sí entendíamos que el mensaje tenía que ser de igualdad. Y teníamos que tener los mismos derechos con los mismos nombres. Y que necesitábamos un matrimonio igualitario, una unión civil como por ahí se quería imponer, hasta incluso desde algunas de nuestras organizaciones de diversidad. Y el mensaje tiene que ser este, cuando el mensaje de igualdad es desde el Estado, cuando es la ley quien nos dice que somos iguales, es eso lo que transforma a la sociedad. Es esa la batalla cultural que necesitábamos, la herramienta fundamental que necesitábamos para que de a poco, como a regañadientes, como decir, se empiecen a transformar y a entender y a sumarse a esta ola de diversidad. Por eso fue tan fácil también, no digo tan fácil, pero si no, viste que dos años después la ley de identidad de género se aprueba por unanimidad en el Senado. Sí, fue increíble también. Nosotros contábamos los votos, llorábamos en la plaza, no sabíamos qué iba a pasar. Y éramos muchos menos en la plaza de los que había en la ley de matrimonio igualitario, con lo cual también la presión social no era tan grande. Tal cual, tal cual. Pero también tuvo que ver esta transformación. Bueno, el mensaje del Estado de igualdad es lo que, por eso siempre somos tan hinchas de decir que vengan políticas públicas, que el Estado necesitamos más herramientas, que necesitamos una ley antidiscriminatoria, una ley integral trans, contenidos de la ley sino binaria. Tiene que ver con que hay que seguir transformando esta igualdad jurídica alcanzada en igualdad real, en esta igualdad social que necesitamos. Porque todavía, lamentablemente, sufrimos en lo cotidiano muchísima discriminación. Y en base a eso, ¿cómo ves las políticas públicas que se están encarando desde el Gobierno Nacional a partir de este último tiempo? Más allá de que la pandemia paralizó casi todo, ¿no? Pero, ¿ves que hay un esbozo de buena voluntad por parte del Gobierno de Alberto Fernández para seguir avanzando en esas políticas de igualdad? Yo creo que sí. Históricamente, tener un ministerio implica eso. Es verdad lo que decís vos. Esta pandemia, para cualquiera que le guste la política y el análisis político, la verdad que ha movido de escenario todo y ha obligado a, bueno, nosotros como activistas también repensar estrategias y trabajar de otra manera, hoy no se puede tomar la calle, como decimos desde la militancia. Y no se pueden hacer panoramas muy a futuro porque tenemos que ver qué pasa con esta pandemia y todos los presupuestos del Estado están abocados a la atención sanitaria y a la salud. Pero también entendemos que, como bien decís, bueno, hay una voluntad política sin duda. Hoy nombrabas un montón de lugares del Estado que para mí eran impensados que estuvieran pintados con los colores del orgullo, iluminados con los colores del orgullo. Y eso da un... Sigo insistiendo con el mensaje del Estado. Cuando el Congreso está pintado de esta manera, la Casa Rosada, los lugares políticos y los lugares sociales también, esto mueve todo un gran sentido común que tenemos que aprovechar. Por eso insistimos con las legislaciones que nos faltan porque entendemos que esta es una coyuntura donde hay que ir por más. Hay que trabajar por mucho más todavía. Yo cuando te presentaba decía que hiciste, vos particularmente hiciste mucho para llevar adelante los amparos judiciales que permitieron, abrieron el camino o fueron la llave para que luego la ley saliera porque generaron también una presión social desde la justicia. Ahora, te pregunto, ¿ves que también la justicia siempre decimos muchas veces que es lenta, es perezosa y le cuestan más la adaptación y los cambios en muchas situaciones, imaginémonos en este. ¿También ves que ahí la justicia es un poco más lenta que la sociedad? Sobre todo en la aplicación de ciertas normas de igualdad, por ejemplo, para la adopción hoy. Mirá, yo litigo desde ese entonces, desde ese primer amparo de 2007 que fue el puntapié de las campañas de matrimonio igualitario, litigamos siempre cada instituto que tenga que ver con diversidad lo hemos ganado en la justicia. Han marcado hitos. La adopción en sí tiene que ver con procesos culturales también muy fuertes porque la ley es bárbara y vos lees el Código Civil nuevo y establece nuevos procesos y nuevos plazos y tenemos tratados internacionales impresionantes en pensar realmente un enfoque desde las niñas, no desde padres o madres o futuros padres o madres que queremos adoptar. Sino fundamentalmente porque la adopción es un gesto en relación a proteger a ese niño, niña, adolescente. Pero todavía hay quienes deciden son los jueces, las juezas. Y en el cuero nacional de familia, son los grandes lugares que siempre han sido reservados y peleados y batallados por la religión, por los fundamentalismos. Me refiero a... Sí, por la iglesia. La iglesia, la jerarquía, la iglesia. Sí, sí. El Opus Dei particularmente. Se ha tratado de renovar, se ha tratado de mejorar, pero todavía hay grandes incidencias. Tenemos dos o tres... Cuento con una mano los jueces o juezas que sé que van a tener perspectiva. El resto, cada vez que vas a una audiencia a tribunales, tenés una sala llena de crucifijos, de vírgenes, y vos sabés que eso no viene de la mano muchas veces con nuestra diversidad sexual. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, hay que seguir batallando, no queda otra. Pero hoy, puntualmente, hay que celebrar todo lo que se hizo y las personas que estuvieron detrás de realmente poniéndole el cuerpo, la energía, el corazón, la apertura mental, una de ellas sos vos. Obviamente, volvemos a nombrar a María Rashid en esa gran lucha. Y bueno, y a tantos otros, ¿no? Sí, un montón. Tantos otros. Hay un montón. He visto fotos que, nada, ha pasado tanta gente. Si empezás a nombrar, te quedás mal, ¿viste? Pero la verdad que fueron alianzas estratégicas muy importantes porque el movimiento solo no hubiera podido, tenía que ser la sociedad toda quien impulsara esto. Y les invito al festival que arranca hoy a las 7 de la tarde. Exactamente. Contá cómo es el festival y dónde se puede ver. Obviamente que va a haber mucha gente interesada en seguirlo, ¿no? El festival es el festival LGBT+. Viste que el más, el plus, está porque era imposible poner todas las identidades, así que se simplificó en el más. Y va a transmitirse a partir de las 19 horas. Tiene que ver con una reivindicación y con saludos de artistas que estuvieron en aquel 28 de junio. Un 28 de junio de 2010 hicimos un festival apoyando el matrimonio igualitario. Todavía no teníamos ley. Y nos morimos de frío ahí, capaz que te acordás, en la plaza. Totalmente. Hacía un frío bárbaro. Claro. Era mucho frío. Y no éramos muchos tampoco. Y había artistas que se la jugaron y que nos acompañaron. Hace 10 años no era tan fácil como ahora. Y muchos de ellos nos dejaron mensajes, nos grabaron canciones, iban a estar pasándose todo el tiempo en el festival. Y también hay gente de la cultura, del espectáculo, de los derechos humanos, políticos, referentes, autores de proyectos, que también nos dejaron su mensaje. Así que tiene una nota de color, va a ser conducido por Vida Morán. Así que nada, la verdad que espero que sea una celebración. Va a ser seguramente muy emotivo. Va a traernos muchos recuerdos, pero también no... ¿A través de dónde lo vamos a poder ver? Contarle a nuestros oyentes. Sí, a través de Facebook, Facebook Live, se va a estar transmitiendo todo el tiempo ahí. Y a través de todas las páginas y las secretarías de la federación. La federación tiene muchísimos espacios y secretarías. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que lo vamos a poder ver desde ahí. Y nos vamos a poder acompañar. Vamos a estar también todo el tiempo contestando preguntas en los comentarios. Vamos a estar acompañándonos. Vamos a tratar de ejercer esa dinámica también. Flavia, más que agradecido de estos minutos. Te he exprimido, pero es un momento lindo para recordar, para felicitar y para celebrar. Para celebrar la diversidad. Te mando un beso enorme en cabeza tuya. A toda la federación que ha sido tan importante en la lucha y en el logro de estos 10 años. Y gracias a ustedes, que han estado siempre, la verdad, que les abrazo. Y seguimos seguramente articulando, trabajando y conquistando lo que falta todavía. Así será. Muchas gracias por estar siempre. Un beso muy grande, un beso muy grande. Flavia Macencio, presidenta de la Federación Argentina LGBT, coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires. Y como te digo, una de las abogadas que ha llevado adelante los amparos judiciales para proyectar esta ley que hoy está cumpliendo 10 años.